bienvenido a su canal iluminación transformación ascensión el día de hoy vamos a hablar de por qué hice este canal y por qué ahora siento como la necesidad de decirlo porque esa esa necesidad y quiero comentarles esto es bastante interesante y bastante digamos que emocionando impactante para mí yo realmente no jamás me había gustado figurar en los medios o en las redes sociales hasta que hubo un momento que estuve meditando y en ese momento estaba con un grupo ya grande de personas estaba sirviendo un grupo grande de personas concentrados en un lugar y en ese momento pues en mi meditación estaba en mi habitación meditando y en ese momento como que me salí esa fue mi primera experiencia así fuertísima digamos que con la séptima densidad verdad porque me salí de hecho y empecé como una visión en donde le decía a mi esposa y como levantarte acordamos que algo está pasando entonces en ese momento estábamos en la habitación entonces vamos a estar en la habitación y en este caso pues nos levantamos y corrimos y hacia una salimos y aquí hay una ventana grande verdad y entonces miramos por la ventana y empezamos a ver hace de luz hace de luz de y sabía que esas personas estaban yendo para el tercer cielo era el momento de la ascensión ascensión planetaria, ascensión espiritual entonces solo miraba que se iban a hacer de luz hace de luz, hace de luz, hace de luz se iban entonces en ese momento yo le decía a mi esposa es el momento de la ascensión y nos quedamos los cristianos le llaman a ese momento el momento del arrebatamiento es un momento después de que hay una tribulación bastante fuerte para el planeta entonces hay un momento en donde las almas que son de alta densidad se van a la séptima densidad entonces en ese momento le dije yo a mi esposa nos quedamos y en ese momento caí de rodillas le pedí perdón a Dios perdón al Padre perdón al Dios Altísimo al Señor a mi Señor Jesucristo fractal del Dios Altísimo el Espíritu Santo le pedí perdón que me perdonara todos mis pecados y cuando en ese momento que le pedí que me perdonara mis pecados entonces yo en cuestión de milésimas de segundo mi cuerpo se convirtió en luz y despegó hacia arriba mi cuerpo despegó hacia arriba y dije mi familia y cuando dije mi familia en el mismo instante en el mismo segundo dije ¿cuál familia? y entonces lo interesante es que yo no sabía yo me despegué y me fui a una altura increíble ¿verdad? increíblemente rápido y me paré yo ya sabía que era luz que era luz pero en ese momento me paré delante de un ser que sentía una presencia increíble que radiaba luz y yo sabía que estaba un ser ahí y me decía mira ve donde aquel ángel que miras allá en dirección opuesta que miras allá que él tiene un mensaje para darte entonces allá que estaba cuando dijo eso yo volteé a ver para allá y en la fracción de un instante estaba delante de ese ser fuerte fuerte y potente y este ser que era un ser poderoso y que realmente un sol se quedaría pequeño comparado a la luz que metía en estos seres me dijo mira esto que acabas de ver ya va a pasar entonces tú vas a volver a regresar vas a bajar bueno antes de decirme eso me dice mira mira este libro cómetelo y entonces empecé a comer el libro y me dice lo vas a sentir dulce a tu paladar pero después lo vas a sentir como amargo no recuerdo si la palabra fue amargo o algo o agrio no recuerdo uno o los dos fue en tu estómago entonces cuando me lo comí dulce algo completamente dulce 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 y cuando me estaba me lo tragué y cuando me lo estaba tragando entonces en mi estómago empecé a sentir algo como un fuego algo que estremecedor en mi estómago algo y muy fuerte y entonces me dijo que tenía que bajar y tenía que decir que esto que esto ya iba a pasar que el mensaje era que esto un momento un momento de tribulación un momento de ascensión ya iba a suceder y que tenían que estar todos listos para ese momento entonces después después de ese momento pues sentí como en un también instante un parpadeo descendí y la cosa es que también sentí si este era estaba en mi habitación la senté como que estaba algo así levantado y como que me dejaron caer y se escuchó bueno de hecho hasta mi esposa se levantó asustada de qué pasó porque se escuchó el golpe que es donde caí y entonces me dice le conté a mi esposa lo que había vivido pero lo interesante de todo esto es que yo tenía esa sensación en mi estómago y una energía muy pero muy fuerte expidiéndose de mí una energía una luz una fuerza una potencia aquello tan maravilloso que sentía que era un gozo extremadamente grande que no no podría describir y y eso me duró una semana de hecho lo comenté con la persona con la que trabajábamos que es la encargada de la congregación ¿verdad? y y pues ahí la cosa es que también en ese momento me acercaba a personas que nos poníamos a orar por ellas para fortalecerlas espiritualmente y cuando yo me acercaba a ellas muchas veces podía escuchar sus pensamientos o lo que estaban pensando o cuál era la necesidad que tenía esa persona y empezaba a orar en esa dirección o empezaba a sentir que era lo que estaba pasando empezaba a ver lo que estaba pasando entonces empezaba a orar en esa dirección eso como les digo estuve así como una semana con esa presencia y de ahí mi nivel de frecuencia se incrementó mucho mi frecuencia espiritual mi nivel de frecuencia espiritual eso fue en el 2016 anteriormente había tenido experiencias espirituales diferentes pero con muestras ninguna y después de eso pues empecé a tener una serie de sucesos que fueron desencadenándose que me iban diciendo y cada vez sentía que algo me decía en mi interior que esto ya iba a pasar que esto ya iba a pasar de hecho por eso abrí algunos canales primero uno de ahí youtube me hizo que lo cerrara de ahí otro lo mismo pasó y así fue pasando varias veces y y lo fue cerrando este pues ya he tenido avisos de que me lo va a cerrar no me lo ha cerrado todavía pero estamos en ese proceso y esperamos que pueda llegar este mensaje a ti a partir del 2018 sentí que entramos en una nueva en una nueva era digamos en una nueva situación espiritual ahora en el 2020 ahora miro lo que antes no miraba en el 2018 por ejemplo en ese en el 2000 ahora en estos meses en estos días he estado mirando que personas como elevan su frecuencia espiritual como pueden ver en la cuarta densidad como van creciendo espiritualmente como ven hasta la sexta densidad como pueden sentir como se desarrollan más rápido que hace seis meses o que hace un año o un casi dos entonces dos años entonces miro como toda la frecuencia espiritual se ha incrementado en este canal también también puse una visión que vi bueno no visión sino que me trasladé en mi espíritu y en lo que se llama el futuro próximo para la humanidad ustedes van a ver los videos ahí y mirar cómo se desencadenaban algunos eventos como los algunas pestes que se dieron que miré y bueno pasó con una apuesta que saben que estamos del corona y pasó también en este momento lo que estamos viviendo también por ejemplo las personas que estamos en Centroamérica que es un tiempo de angustia un tiempo que se han cubierto cientos de miles de casas de agua hice con un huracán de ahí en menos de una semana un segundo huracán haciendo más estragos que el primero y estoy viviendo lo que viví lo que vi en ese momento hace dos años aproximadamente o tal vez un poco más de dos años entonces miro como todo se tiene cumplimiento y por eso quiero decirles no quiero alarmarlos pero lo que quiero decirles es que es un momento importante para crecer espiritualmente y para estar con Dios estar en Dios fortalecidos con Dios y recuerden que lo más importante que ustedes pueden tener es una relación personal con Dios lamentablemente hay muchos maestros que si este eras tú y este es Dios lo único que realmente tenemos que enseñar es a tener una relación personal recíproca con Dios no meter nada aquí en medio ni maestros ascendidos ni extraterrestres ni vibraciones ni piedras ni chakras ni absolutamente nada lo único que necesitas es tener una relación personal con Dios y así tu frecuencia espiritual va a crecer así tu ser espiritual se va a desarrollar con una relación personal con Dios y ya no necesitas más en medio de esto no necesitas a nada ni a nadie por eso te invito a que ores a que medites que hagas las meditaciones con el Espíritu Santo o hagas meditaciones para un salto cuántico espero esta semana estar subiendo esta la próxima y la siguiente estar subiendo meditaciones porque puede ser que vengan tiempos difíciles no sé dónde vivas pero pueden ser tiempos difíciles en diferentes partes del mundo nosotros ahora lo estamos viviendo tiempos difíciles y así como lo vivimos nosotros con dos huracanes y con una una grande tormenta que tenemos ahorita ustedes lo pueden vivir de esa o de una manera diferente pueden ser terremotos pueden ser otras cosas pero la cosa es estar siempre preparados maestro jesús decía que hay que estar velando eso significa que hay que estar siempre preparados para nuestro encuentro con dios para el día de nuestra ascensión y que mejor que teniendo una relación personal con él desde ya los invito a meditar aquí tenemos vídeos para meditar meditación guiada para darle un salto cuántico también está como invocar el espíritu santo y la meditación para invocarlo así que los esperamos a que puedan hacer este tipo de meditaciones para fortalecerse y darles ese salto cuántico que necesitan darle lo más pronto posible desde ya te invito a que lo hagas aquí los dejo abajo Dios te bendiga lo hagas lo hagas Gracias.